hola mis bellezas y bienvenidos aquí de regreso a mi canal hoy vamos a estar abriendo la cajita de ipsy glam va esta cajita va a venir cada temporada del año la siguiente que va a venir va a venir en mayo esta cajita cuesta 55 dólares y vamos a ver lo que trajo adentro y me encanta la presentación de esta caja es súper súper bonita me gusta que es así moradita súper bella no la abierto todavía porque quiero abrirla aquí con ustedes y también vamos a tratar algunos de los productos que hay en esta caja para ver qué tal son pero vamos a abrir esta cajita aquí con ustedes aquí veo como un periódico de verdad que me gusta la presentación de esto es como un periódico súper cool y dice febrero aquí hice issue número 1 porque está la primera vez que ellos lanzan esta cajita estoy viendo bastantes productos interesantes aquí estoy viendo paleta de ojos de huda beauty estoy viendo blogs y estoy viendo bastantes cosas aquí interesantes así que bueno vamos a ver qué trajo esta caja primero voy a mostrar de todos los productos que me llegaron en la caja y después vamos a estar tratando alguno de ellos el primer producto que veo aquí es este de la marca de huda beauty y es esta la paletica de rose gold palettes y yo esta paletica no las tengo guau qué bonita la presentación de esta paleta hasta el fondo miren qué bonito definitivamente y qué colores más bellos está pero precioso estos colores tiene esos colores súper súper lindos tiene negro tiene dorado tiene rosado tienes cafés definitivamente una paleta que creo que la puedes usar todos los días está demasiado linda esta política está evaluada en 65 dólares dura 12 meses después de que la empezamos a usar y la verdad que estoy emocionada de intentar esta política así que más adelante vamos a estar usando esta y el siguiente producto que veo aquí en la cajita es este blush de la marca patrick está estos bloches son súper lindos yo tengo dos bloches de él no sé si este sería uno de los que ya tengo tendría que ver el color este es en el cheese passionate creo que este no lo tengo y así es como se ve el pan es un rosado bien bien bonito este blush está evaluado en 32 dólares y los que yo tengo son de los que vienen en dúo de crema y de polvo este nada más sería el de polvo y esto es uno de los que yo tengo de él si ven que tiene lo que es en polvo y en crema este producto es hecho aquí en los eeuu y dura 12 meses después de que lo empezamos a usar como ya yo tengo dos rubores de esta marca el que me llegó en la cajita de ipsy se los voy a estar dando a ustedes en un giveaway mis bellezas la verdad que esta cajita está súper súper buena el siguiente producto que tenemos aquí es de la marca pamagraph ustedes saben que a mí me encanta lo que es pamagraph yo ya tengo una mascara de ellos esto es otra no la voy a abrir pero la voy a sacarte aquí para mostrarte cómo luce el tubito y así es como luce esta pestañina esta pestañina está evaluada en 30 dólares y dura seis meses después de que la empezamos a usar y es hecha en italia como ya yo tengo una pestañina de la marca de pamagraph esta se la voy a estar dando ustedes también en un giveaway el siguiente producto que tenemos aquí es un producto para los labios este producto de la marca about face y es un labialcito mate y cuesta 22 dólares este producto dura 18 meses después de que lo empezamos a usar y es hecho en italia y la verdad que la presentación está súper súper bonito vamos a ver el color y así luce el color de este labial está súper súper bonito y si se ve mate se ve demasiado hermoso el siguiente producto que tenemos aquí en la cajita son estas dos brochitas de la marca fajara esto es una pieza dúo de 30 dólares esta brochita es para hacer contorno y la otra la más chiquitica es para hacer highlighter estas dos brochitas están hechas en la china y también se las voy a estar dejando ustedes en un futuro giveaway el siguiente producto que tenemos aquí en la cajita es un moisturizer una cremita hidratante de la marca golden faded md esta cremita está evaluada en 75 dólares dice que dura 12 meses después de que la abrimos que es cruelty free y que es hecha aquí en los estados unidos esta cremita tiene té rojo estrato de té rojo tiene vitamina d dice que es para todo tipo de piel y que ayuda a poner la piel mucho más clara y radiante este lo vamos a estar usando ya mismo porque no tengo nada en la cara y la verdad que necesito hidratarme un poco y así es como se ve la cremita se ve bastante bastante espesa dice que es para todo tipo de piel vamos a ver cómo reacciona mi piel a esta cremita porque se ve bastante 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 espesa se siente la piel súper súper hidratada vamos a ver cómo la absorbe la masaje un poco pero no la absorbió completa así que vamos a ver cómo se ve en unos cuantos minutos pero si se ve bastante radiante y hidratada así que vamos a ver cómo mi piel la absorbe el siguiente producto que tenemos aquí desde la marca complex culture y ustedes saben que a mí me gusta bastante esta marca esto la verdad que no sé qué es o es una brocha wow sí ya parece que fuera una brocha para hacer base para poner la base de maquillaje ya es una foundation brush y me gusta bastante la puntica que tiene aquí que es así como un triangulito porque puedes entrar entonces así en las áreas que son bien pequeñitas de la cara y esto me encanta me encanta me encanta me encanta la vamos a estar usando hoy cuando nos apliquemos la base de esta brochita cuesta 35 dólares es vegan inclusive free y es hecha en la china y aquí tenemos otro producto de la marca complex culture esto es un facial masaje o sea que es un masajeado facial vamos a verlo se ve diferente diferente bastante diferente estos son súper súper lindos la verdad que me gusta porque son menos así grandotes con el rollo así gigante se ve súper súper lindo el color y todo oh my god qué rico se siente oh yes oh yes oh my goodness definitivamente necesitas algo que sea un poquito más que se resbale mejor como de pronto un serum o algo así o un aceitico para que resbale bien a pesar de eso con la cremita que tengo puesto resbaló bastante bien y me gustó mucho así de rapidez súper bueno me gustó bueno belleza es mi cajita tiene un valor de 347 dólares wow estoy súper súper contenta con esta caja me ha encantado todo lo que estoy viendo aquí vamos ahora a intentar algunos de los productos que llegaron en la cajita bueno ya mi piel absorbió bastante lo que es esta crema hidratante y la verdad que me gustó bastante cómo se siente no se ve la piel grasosa pero si se ve iluminada o sea que yo creo que si es bastante buena para cualquier tipo de piel en el sentido de que si tienes la piel muy grasosa no te va a sentir no te vas a sentir demasiado cargada y si tiene la piel más seca pues te puedes aplicar un poquitico más porque la verdad que me expliqué bien poquitico y la verdad que me gustó bastante habría que ver qué tal los 75 dólares porque verdad que está bien cara así que tendría que estar demasiado espectacular para que yo la compré otra vez después de que se me acabe pero si la voy a usar porque me gustó bastante ahora vamos a aplicar lo que es la base vamos a ver qué tal funciona esta brocha me acabo de terminar de poner la base el corrector el bronceador y me hice las cejas y les digo que usé esta brocha y la verdad que no me gustó mucho me parece que las cerdas son muy compactas como que me estaba haciendo doler los ojos la cara no se me pareció que está como muy muy compacto no la detesto la voy a seguir usando pero no es como mi favorita el bronceador que tengo puesto ahora mismo es este de charlotte torrey es uno de mis bronceadores favoritos desde que tengo este bronceador básicamente no uso ninguno otro y por eso se los quiero mencionar yo tengo el más grande pero ella también tiene uno más pequeñito que creo que cuesta como 25 dólares así que allá abajo te voy a dejar el link del pequeñito y del grande creo que vale la pena comprar cualquiera de los dos o sea el grande o el pequeño la verdad que la fórmula es tan buena que yo tengo el grande y fue el primero que ella sacó pero la verdad que no me arrepiento para nada de tener el grande lo uso todo el tiempo este es en el color número 2 por si acaso quieres tener una referencia en los colores pero de verdad que te lo recomiendo 100% y abajo en la descripción también te voy a dejar el link de todos los demás productos que tengo puesto bien la cara voy a estar usando uno de los rubores que yo tengo de la marca de patrita y voy a estar usando este que se llama cheese the girl y voy a estar usando esta brochita que me encanta para ponerme rubor la forma de los rubores de él me gustan bastante me parece que son súper súper bonitos este en específico me gusta más porque tiene lo que es la crema y el polvo pero el que llegó en la caja de ipsy también está súper súper bonito que es el que les voy a poner yo ustedes en el giveaway creo que ese color me gusta más que este rosado pero de todas maneras como ya yo tengo dos de él me les voy a dar uno a ustedes porque la verdad para que tener tres y ya tengo dos los rubores de él tienen bastante pigmento de verdad que a mí me gusta muchísimo ahora vamos a estar usando la paleta de huda beauty la verdad que esto está demasiado lindo dios mío dios mío la última vez que hice un look lo hice bastante rosado y aquí podemos hacer mucho rosado porque tenemos estos este moradito rosado este de acá y este y también tenemos este pero esta vez quiero hacer algo como que sea más tipo de lo que yo usaría diario para mostrarte que puedes usarlo diario o puedes hacer pues algo más colorido si quieres pero más bien rosado o dorado de base voy a estar usando este color de aquí es candle woods mucho pigmento nada más puse la brocha ahí y enseguida me dio un súper súper pero súper pigmento eso me gustó bastante pero estas sombras están difuminando bastante bien hay gente que tiene problemas con alguna de las sombras de huda beauty pero normalmente esos son los chiquiticos las paletas grandes casi todas he escuchado que la gente les gusta todas de ellas básicamente esta paleta puede ser la joya de esta caja quiero coger este colorcito de aquí que se llama de mí y me lo estoy poniendo en todo todo el papado móvil básicamente a esto le hace falta como un poquito más de profundidad así que voy a coger este color de aquí que se llama jena para darle un poquito más de profundidad a la esquina del ojo y para eso voy a coger una brocha más pequeña esta es la mini booster de sonia g y lo voy a poner aquí en la esquinita del ojo y lo voy a difuminar y para difuminar voy a coger la sonia g classic crease y estos son algunos de los glitters que tiene esta paleta miren esos colores tan bonitos esos glitters se ven súper súper lindos me voy a estar aplicando bubble entonces vamos a aplicarlo con el dedito y como está viendo nada más les estoy dando toquecitos para que el color no se vea demasiado demasiado intenso y la verdad que así me gusta muchísimo se ve súper bonito me encanta esta paleta me encanta para hacer la parte de abajo de los ojos voy a usar jena que es el color más oscuro que me puse en la esquina del ojo y me voy a poner de mur que es el rosadito y me voy a delinear los ojos un poco con este hay charo de aquí que se llama coco que es el cafecito que está acá y esta brocha ni te digo que se llama mini smudger pero no me acuerdo de dónde la saqué y no tiene la marca y por eso no te estoy mencionando qué brochita es la verdad que esta paleta me encantó los colores están demasiado lindos y funcionan muy muy bien definitivamente esta paleta es hermosa y en los ojos me acabo de poner esta pestañina de pamagraf también no es la misma que llegó en la cajita de ipsy pero quise aplicarme esta porque les quise dar a ustedes lo que es la que llegó nueva en ipsy esta es la pamagraf lab dark star mascara y esta es una de mis pestañinas favoritas la verdad que me gusta bastante deja las pestañas así con bastante volumen las deja todas todas hermosas miren qué bonitas se ven la verdad que a mí me gusta bastante esta pestañina es una de mis favoritas nunca usé la versión que les voy a dar a ustedes en el giveaway así que no sé muy bien cómo funciona esa pero la verdad que si van a comprar alguna les recomiendo esta que es bastante bastante buena y me acabo de poner este lip liner de la marca make up forever y ahora vamos a estar usando el labialcito de la marca about face y vamos a ver qué tal la verdad que el color me gusta bastante y si se ve bastante mate y voy a esperar que se seque un poco a ver qué tal bueno y eso es así quedó este make up look con todos los productos que usé de la cajita glam va ex y la verdad que creo que el producto estrella de esta caja es esta paletica de jura beauty la verdad que los colores están demasiado lindos difuminaron muy bien me encantan los rosados los dorados y todos los colores café que tiene esta paleta de verdad que esto es mi jam y hasta el momento el producto que menos me gusta de la caja a pesar de que esta es una marca de brochas que a mí me encanta bastante es esta la brochita de base de maquillaje de la marca complex culture y es porque me parece que es muy dura pero también puede ser que no estoy acostumbrada a usar este tipo de brocha así que esta cajita estoy súper emocionada de recibirla en mayo que es el mes de mi cumpleaños así que voy a estar súper súper contenta y pendiente de recibir esa cajita espero que sea así de buena como esta creo que si no estás escrita todavía a lo que es la cajita de glam va ex debería describirte porque la verdad que estoy emocionadísima de pensar nada más las cosas tan lindas que nos van a poner en el mes de mayo me da muchísimo gusto que ipsy esté mejorando de la manera que lo está haciendo me parece que esta cajita es un hit pero bueno bellezas comentan allá abajo cuál es tu opinión sobre esta cajita déjame saber qué te parece esta caja te gustó no te gustó cuál fue el producto que más te gustó de esta cajita y en este vídeo tenemos un giveaway este mes me demoré un poquitico para anunciar el giveaway pero ya está aquí así que busca allá abajo en la descripción cómo participar también si te gustó este vídeo por favor dale deditos arriba y suscríbete a mi canal a mí me encanta aquí hacer aberturas de cajitas de suscripciones así como esta y también un poquito de maquillaje así que si te gusta ese tipo de contenido aquí en youtube por favor considera suscribirte a mi canal y te veré en mi próximo vídeo bye y